De acuerdo al mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, la cifra de presos de conciencia en Nicaragua aumentó a 245 al cerrar enero de 2023. En este último mes se agregaron 10 presos políticos, entre ellos familiares de opositores que fueron detenidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En su mayoría, los presos políticos son originarios de Managua, Masaya y Matagalpa, tres departamentos que también destacaron en las protestas en contra del régimen y en los niveles de violencia con los que respondieron policías y paramilitares en lo que se conoció como el plan limpieza. Constatamos la presencia de las partes, en este caso del sancionado Álvaro Javier Parga Duartes con la finalidad de informarle. La mayoría de los presos políticos son jóvenes. De los 245 que reporta el mecanismo, 109 tienen entre 19 y 39 años. De los 235 presos políticos capturados desde las protestas de abril 2018, 205 son varones y 30 son mujeres. Y definitivamente hay una sentencia dictada por esta sala, sentencia que fue objeto de apelación para vías de llegar a casación. Finalmente, el mecanismo detalla que al cerrar enero de estos 235 detenidos desde abril 2018 al primer mes del 2023, 202 ya han sido condenados y 33 continúan siendo procesados.